...de fieles arriban ya al santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos para la celebración de su fiesta el 2 de febrero. Este es el segundo santuario más visitado en México después del de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México. Aquí es San Juan de los Lagos, un lugar lleno de tradición, costumbres, pero sobre todo, de mucha fe. Hasta este recinto llegan a lo largo de una semana más de dos millones de personas, todas con un mismo fin, pedir y agradecer favores recibidos a la Virgen de San Juan de los Lagos. Así lo indicaron Lourdes Martínez y María Luisa Gamboa, provenientes del Estado de México y Zacatecas, respectivamente. Un grupo, en grupo venemos, venemos ahorita, viene la peregrinación, si vienen a pie, y nosotros venimos a encontrarlos para regresarlos al pueblo. ¿Cuánto tiempo hacen los que vienen caminando? 15 días. Este año vengo a darle gracias a la Virgen porque me concedió tener una hija. No tenía niñas y quería una niña a mi esposo y nos las concedió. Quiero decirle a mi madre que aquí están sus peregrinos y que tenga confianza y les dé fortaleza. Eso es lo que yo quisiera gritarle con todo mi corazón. ¿Usted viene desde hace cuánto tiempo, ya cuántos años? Esos tengo, 24 horas. Otra de las formas en la que llegan los peregrinos hasta la cabecera municipal de San Juan de los Lagos es en bicicleta. Hay quienes vienen, por ejemplo, desde Marabatío, Michoacán. Ellos recorren cerca de 150 kilómetros. Nosotros salimos el 29 de enero a las 8 de la mañana y el primer día recorremos de Marabatío a Salamanca, Guanajuato. Nos venimos a Lagos de Moreno todo el día. Desde las 6 de la mañana que salimos a pedalear, que empezamos a pedalear, llegamos hasta las 7 de la noche. En dos días, dos días y la fracción del tercer día hasta... ¿Cuántos kilómetros recorren? Aproximadamente recorremos 150 kilómetros diarios. ¿Cansado? Sí, cansado. Es lógico, es natural. Tengo 68 años. El día en que más personas arriban a San Juan de los Lagos es el 2 de febrero, fecha para la cual ya están preparadas las corporaciones de protección civil y seguridad pública. El subcomandante de la policía turística, Edgar López, refirió que aún falta por llegar la caravana más numerosa. Falta que entre la peregrinación que se le llama la caravana de la fe. Esa ingresa el día primero de febrero, que sería mañana, tienen un mes caminando. Vienen desde el Estado de México y por cada pueblito que van pasando se le va juntando más gente. Agregó que hasta el momento el saldo de la festividad religiosa es blanco. Hemos atendido varios reportes de hipertensiones, hipotensiones, quemaduras por el sol y alguna que otra curación mínima, exactamente. El municipio de San Juan de los Lagos se ubica en la zona alto del Estado de Jalisco, a dos horas aproximadamente de la ciudad de Guadalajara. Con imágenes de Francisco Lícaro, López, C7 Noticias.